Música Invitamos a todas y todos los presentes a favor de tomar sus lugares, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la primera entrega de créditos Fondeso 2023. Es por eso que en esta tarde contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida al señor José Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán. Se encuentra con nosotros el licenciado Fadlala Acabanineide, secretario de Desarrollo Económico. Saludamos a las acreditadas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, de la Alcaldía Coyoacán, Verónica Noemí García Valdés. También de la Alcaldía Coyoacán, Benita Alba Juárez. De la Alcaldía Tlalpan, Patricia Castillo Amezcua. De la Alcaldía Tlalpan, Rosy Mancillas López López. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este acto, saludando y dándole la más cordial bienvenida a todas y todos los beneficiarios de Créditos Fondeso 2023. Agradecemos la presencia de los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de las redes sociales. Estimado público, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, para escuchar las palabras de bienvenida, cedemos el uso de la voz en los micrófonos al alcalde de Coyoacán, licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto volver a recibir en esta que considero que es su casa, porque aparte sí ha sido su casa, doctora, y yo sé que usted quiere, no puede hablar, pero sé que quiere mucho a Coyoacán y le damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente a mi amigo de muchos años, de muchos años, el licenciado Fadlala Acabani. Gracias nuevamente por estar aquí, también vecino de Coyoacán, Fadlala. A nuestras vecinas y vecinos que nos acompañan en este presidio y, por supuesto, a todas y todos ustedes. Una persona que tiene la formación de gobierno clara y que sabe ser gobierno como la doctora, entiende la necesidad que tienen las personas para salir adelante. Las personas que se paran a las cinco de la mañana y tienen que abrir la cortina de su negocio. Las personas que se paran a las cinco de la mañana y tienen que ir a comprar producto para venderlo en su negocio. Pero ¿cómo nosotros podemos salir adelante si no tenemos gobiernos visionarios que nos muestren cómo tomar el camino y nos puedan dar un crédito para un apoyo y salir adelante constantemente, sacar a nuestra familia? Aquí la doctora nos ha demostrado día con día que está preocupada por los niños, porque son el futuro de México, por los jóvenes, que son el futuro de México, por la ciudad, por el país, pero sobre todo por nuestras bellas alcaldías de Coyoacán y entiendo que aquí también de Tlalpan. El principal objetivo de un gobierno es ese, impulsar el desarrollo económico y social de la ciudadanía. Por eso la doctora tiene un visionario, un empresario que sabe qué trabajo cuesta hacer eso. Y Fadlala, yo de verdad te doy las gracias por este apoyo que le das a Coyoacán. En Coyoacán, las y los vecinos tienen como aliados al gobierno de la doctora y al gobierno de un servidor. A pesar de haber una recuperación económica en todo el mundo lenta, nosotros aquí en México nos empezamos a recuperar. Uno de los principales sectores que siguen siendo afectados por el desempleo son las mujeres. Muestra de ello es la encuesta nacional del Inegi de la Ocupación y del Empleo. Pero para eso estamos aquí, porque sabemos que este gobierno, o más bien estos gobiernos que están trabajando en coordinación, tienen el compromiso de impulsar a las mujeres para emprender, generar empleo y sobre todo para que sigamos juntos siendo imparables. Apoyos como el que hoy entrega este gobierno, y yo no me pongo sombrero o ajeno, repito, el gobierno de la Ciudad de México, generan muchísimos, muchísimos beneficios. No sólo que permite a los acreditados emprender un negocio, sino que les permite seguir avanzando para poder, lo básico, alimentar a sus familiares. Este apoyo que hoy se presenta da o dará una mayor estabilidad económica a todas las familias. Pero también los proyectos que ustedes emprendan contribuirán al crecimiento económico de la Ciudad de México y, por supuesto, de nuestro país. Sin duda, este esfuerzo que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México representa una gran oportunidad de materializar los sueños de las acreditadas y los acreditados y lograr los objetivos que ustedes mismas se han planteado. Desde el ámbito de nuestra competencia, también realizamos acciones para apoyarlos con mejor calidad de vida y, en coordinación, subrayo, en coordinación con este gobierno de la Ciudad de México, hemos emprendido también ferias del empleo, que son capaces de captar y dar empleo a las y los hombres koyoacanenses. Doctora Claudia Sheinbaum, tenga seguro que el gobierno de Coyoacán reitera el compromiso de trabajar con su administración de manera coordinada, institucional y respetuosa en beneficio de todas y todos. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Las palabras de bienvenida del licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán. Y ahora escucharemos la participación de la acreditada de Fondeso 2023, señora Verónica Noemí García Valdés. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica García, vengo de la Alcaldía Coyoacán. Vengo a agradecerle a la doctora Sheuman por el apoyo que nos están dando por medio de Fondeso. Somos un grupo de cinco personas a las cuales nos están apoyando para incrementar nuestro negocio. Les invito a las personas que quieren iniciar un negocio o que quieran incrementar sus negocios, se acerquen a las oficinas de Fondeso. Las personas de ahí de la oficina son muy amables y les ayudan a seguir paso a paso. Es muy fácil conseguir un apoyo. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Verónica Noemí García Valdés, acreditada de Fondeso. Y a continuación, señoras y señores, nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, llevará a cabo la entrega a los beneficiarios del programa de créditos Fondeso 2023. Es por eso, con el aplauso de todas y todos ustedes, en este momento recibe la beneficiaria Benita Alba Juárez. Ahora recibe su crédito la señora Patricia Castillo Amezcua. Enseguida recibe su recurso la señora Rosy Mancillas López López. Finalmente recibe su recurso la señora Verónica Noemí García Valdés, de la Alcaldía Coyoacán. Muchas gracias a todas y todos y muchas, muchas felicidades. Enseguida escucharemos la participación del secretario de Desarrollo Económico, licenciado Fatlala Cabanineide. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quiero comentarles que la jefa de gobierno viene con mucho cariño, con muchas ganas, a saludarlos, a abrazarlos. Me pide que les dé un gran abrazo a todas y todos ustedes, la jefa de gobierno. Démosle un gran aplauso a la jefa de gobierno, por favor, a la doctora Claudia Sheinbaum. Ella trabaja tanto todos los días, desde las seis de la mañana, la Junta de Seguridad, revisa las obras que hay en toda la ciudad. Está pendiente de todo lo que pasa de cada una de las secretarías, pero hoy desafortunadamente tiene un problema de una ronquera un poco fuerte, no puede hablar, pero pues les envía un abrazo grande, cariñoso a todas y todos ustedes, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Y fíjense ustedes, en el año 2002 se funda el Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién era el jefe de gobierno en el año 2002? El señor, el hoy presidente, el licenciado López Obrador. Él es el que funda el Fondo para el Desarrollo Social. ¿Y saben por qué? Él estaba muy consciente y sigue estando muy consciente de que hay un segmento en la economía, en la estructura económica de nuestro país y de la ciudad, que no tiene fácil acceso a un crédito bancario en la banca comercial o en otras instituciones. Para eso crea el Fondo de Desarrollo Social, para atender a ese segmento socioeconómico al que seguramente pertenecen todas y todos ustedes. Y la llegada, con la llegada de la jefa de gobierno, se refuerza la actividad de promoción, el impulso económico del Fondeso para los habitantes de la Ciudad de México, para sus hombres y sus mujeres, pero especialmente para sus mujeres, como aquí lo podemos constatar, porque la mayoría de los créditos de Fondeso, casi en un 70 por ciento, son para las mujeres de la capital. Quiero agradecer igualmente la hospitalidad del alcalde Giovanni Gutiérrez, que efectivamente lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, pues agradecemos su hospitalidad por aquí estar en Coyoacán en este evento. El día de hoy vamos a entregar 4 mil 621 créditos, pero evidentemente aquí hay un poquito más de mil acreditados. Estos créditos son del cero por ciento de interés. Así lo dispuso la jefa de gobierno. Y me están dando el dato, son 4 mil 621 créditos por 45 millones 173 mil pesos y el 66 por ciento corresponde para mujeres. Así es que… Y miren, de acuerdo a la estructura económica de la ciudad, que son casi medio millón de unidades económicas, un poquito menos del 90 por ciento corresponde a micro y pequeños negocios, como los que ustedes encabezan. Así es que estamos fortaleciendo la parte más importante, la base de la estructura económica, es una instrucción de la jefa de gobierno apoyar a esa base que es quien sustenta la economía de la Ciudad de México y que son todas y todos ustedes. Y esa es la consigna de la jefa de gobierno, el de atender a la base económica de la ciudad. Igualmente, seguimos trabajando en materia de capacitación y con la capacitación que va acompañada de los créditos, queremos decirles que en esta administración llevamos más de 300 mil personas capacitadas, por lo menos con el curso de plan de negocios, que todas ustedes hicieron para poder acreditar su crédito. Así es que es muy importante esta cifra también y vamos a seguir avanzando en este año. La jefa de gobierno ha dispuesto nuevamente para este año, 2023, 50 mil créditos. Lo mismo se hizo en 2022, lo mismo se hizo en 2021. Vamos a llegar a 250 mil créditos por Fondeso en esta administración en este año. Y para el cierre del próximo año, en 2024, llegaremos a una cifra histórica de 3 mil millones de pesos entregados por Fondeso. En la pasada administración sólo se entregaron 64 mil créditos, nosotros vamos por los 300 mil de diferentes montos. Y la diferencia es que en la pasada administración los intereses iban del 16 hasta el 24 por ciento. Era más caro que en los bancos, entonces ¿cuál apoyo? No existía ese apoyo, era nada más, entre comillas. Aquí el interés, repito, es 0 por ciento y vamos a seguir en ese sentido durante este año 2023 en las alcaldías de la Ciudad de México. No me resta más que señalar que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, nos impulsa y nos motiva a que sigamos en este mismo trayecto por concluir este año los 50 mil créditos que están presupuestados para fortalecer la economía social, para fortalecer la economía solidaria, pero básicamente para fortalecer a las mujeres, empoderarlas e impulsarlas y que salgan adelante en su actividad económica. Así es que es el tiempo de mujeres, es el año de las mujeres y vamos a seguir trabajando, impulsando a las mujeres en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras del licenciado Fadlala Cabaniney, de Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Y en esos momentos invitamos a los miembros del presidio a permanecer de pie, a las beneficiarias tan tan amables de abrir su carpeta para la toma de una fotografía representativa de este acto con nuestras autoridades, por favor. Muchas gracias y en el marco de este acto les invitamos a ponerse de pie, por favor, quienes pueden hacerlo, descubrirse la cabeza, para que unamos nuestras voces y entonemos nuestro hipno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Y así finalizamos este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos. ¡Gracias!